Más de lo que se había podido entregar en los últimos 12 a 15 años en el estado de Sonora. Y no es suficiente, porque todavía hay muchos, pero muchos pescadores que merecen que se les pueda entregar y se les deba entregar con justicia un motor para que sigan ustedes trabajando en su actividad. Este año vamos a entregar cerca de 350 motores gracias al apoyo de la federación y gracias al esfuerzo que hace el estado y municipio. Aquí en esta región vamos a entregar cerca de 100, 102 motores. Yo creo que ese debe ser nuestro propósito, que le lleguen a los pescadores que realmente trabajan, que le lleguen a los pescadores que todos los días hacen un gran esfuerzo y ponen en riesgo su vida para poder sacar adelante a sus familias, a sus hijos. Esas son las personas que nosotros debemos buscar, ayudar y compensar. Me placer decirles que en la Conapesca estamos contentos con los resultados que se han obtenido en la actual administración, señor gobernador. Ya que en el 2013 la producción pesquera del estado fue del orden de las 635.398 toneladas. Además fue una cifra superior en casi un 10% a la obtenida en el ciclo inmediato anterior. Esto llevó a Sonora a conservar el estatus de la entidad de mayor producción en el país. Tiene el número uno en cuanto a producción. En cuanto al valor de la producción pesquera se obtuvieron recursos por la venta a primera mano, esto es lo que obtiene el pescador, es lo que obtiene la parte primaria, por 2.611 millones de pesos, contribuyendo significativamente en la generación de riqueza.